¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un concierto para violín y orquesta titulado Fandango y obra de Arturo Márquez y Caullumari de Gabriela Ortiz serán los estrenos de estas dos agrupaciones que se presentan en el Circuito Cervantino 2022. No podíamos pasar un aniversario sin cuenta del Cervantino sin estar presentes en este foro que en su tipo es el más importante de México sin duda alguna, de los más importantes de Latinoamérica y el mundo. Y pues estamos contentos de anunciar esto y además el regreso del Festival Cervantino a la Auditorio Nacional desde 2015 que no había presentaciones durante octubre en el marco del festival. Y es una sede importantísima para el Circuito Cervantino que tiene alcance en varias sedes y en varios estados, en varios festivales. Winton Marsalis al frente de la Jazz at Lincoln Center se presentará el 25 de octubre en el Conjunto Santander de Guadalajara, el 27 en la Lóndiga de Granaditas para cerrar con su presentación en el Auditorio Nacional el 29 de octubre. Por su parte, la batuta del venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles llegará al Auditorio Nacional el 28 de octubre y un día después al Teatro Juárez de Guanajuato. Desde el 2020 tuvimos una edición virtual, fuimos muy necios y no paramos las actividades, fue absolutamente virtual y fue una edición muy sorprendente en términos del público que nos siguió, más de seis millones de personas en las redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y vamos con otro encuentro importante, la Perla Tapatía está lista para recibir lo mejor del séptimo arte. Vamos a conocer los detalles del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara inaugura su 37ª edición con la película Elvis del director Bas Lurman y cierra con un documental sobre los tigres del norte. La película de clausura es una película que va a estar presentada por los protagonistas, que son los tigres del norte. Es un documental que tiene muchos años haciéndose, estoy segura que sabes que es un proyecto que se empezó, se retomó, se cambió, se recocinó, se recocinó, o sea que es un proyecto muy, muy esperado. Y pues estamos muy contentos de que con esa película vamos a clausurar. Este año el país invitado es Polonia y por eso le rinden el homenaje internacional a la cineasta Malgor Sata Sumovska. Además, presentarán una función especial de Colwart con la presencia de la protagonista Joanna Kuli. La delegación polaca que viene es enorme, son como 40 polacos de todas las partes de la cadena productiva de cine, es decir, vienen distribuidores, vienen productores, directores. El actor Daniel Jiménez Cacho será el homenajeado nacional. Y bueno, ¿qué te digo de Daniel Jiménez Cacho? El libro quedó precioso, siento que Roberto Fiesco y Alejandro Magañanes hicieron un excelente trabajo. El premio Mezcal que corresponde a las secciones mexicanas en competencia está compuesta por cinco documentales y cinco películas de ficción, asegura la directora que en parte se debe a la reducción de presupuesto que ha tenido este encuentro cinematográfico. Desafortunadamente nosotros en todos estos recortes presupuestales de los que hemos hablado, que tienen que ver con las aportaciones del gobierno federal, o sea, como diferentes partes, algunos patrocinios que se caen, cosas así que suceden, han hecho que nosotros recortemos la cantidad de películas. Entre los estrenos más esperados se encuentra la película animada La GIF y la comedia mexicana Lecciones para Canallas, dos películas que forman parte de las galas, funciones cuya taquilla es donada a diferentes instituciones. La verdad no fue mi culpa. No fue tu culpa. ¿Quieres que le llame al policía y que él decida de quién es la culpa? El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se realizará del 10 al 18 de junio. Noticias 22, Julio López. Gran artífice de la investigación en México, Sergio Raúl Arroyo recibe la presia de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. La ceremonia se llevará a cabo mañana. Vamos a ver más. En el marco de su vigísimo aniversario, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas reconoce la trayectoria del connotado etnólogo, investigador y académico Sergio Raúl Arroyo, miembro iniciador de esta asociación que agrupa a los investigadores más distinguidos de México en esta rama del saber. La academia sí es uno de los puntos importantes justamente para el pensamiento en libertad, para poder desarrollar un pensamiento que no esté acotado por lo que el propio Estado determina o dice. Doctor en Antropología y Arte por la ENA, Sergio Raúl Arroyo ha desarrollado una extensa actividad como investigador y académico. Además, durante más de 30 años de labor, ha ocupado cargos públicos de gran importancia. Fue director general del INA en dos ocasiones, así como director de la Fototeca Nacional y director fundador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde desarrolló el concepto general del Memorial del 68 y produjo numerosas iniciativas artísticas. Este reconocimiento es un reconocimiento que se hace de alguna manera a muchas personas. En lo personal yo encabecé algunos proyectos, tanto en la Antropología como en la UNAM, pero creo que es un reconocimiento que tiene necesariamente que hacerse colectivamente. La ceremonia de entrega de la presea, con la cual la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas reconoce al doctor Sergio Raúl Arroyo, tendrá lugar en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología el próximo miércoles 1 de junio a las 11 de la mañana. Un evento abierto al público. Los premios tienen un doble filo. Uno es muy peligroso porque nos hace pensar en el premiado como alguien consagrado. Es un aviso, en mi caso, de que estamos en el camino, de que seguimos teniendo que movernos, tenemos que seguir siendo críticos. Esto es fundamental. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, mañana, además, esto se enmarca dentro del 20 aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Una felicitación a Sergio Raúl Arroyo. Y ahora vamos con un galardón importante, uno de los más importantes y codiciados en el ámbito literario de México. Ha sido recibido por una publicación de Almadía. Vamos a conocer al autor y a la obra. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad de Colima. El escritor Antonio Vázquez fue reconocido con el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2021 por su libro de cuentos titulado Señales Distantes, en el marco de la jornada del libro universitario al texto. Esta obra fue publicada por la editorial Almadía. Reúne cuentos cuyas historias y personajes se entrelazan para formar un mismo universo. Los protagonistas se encuentran viviendo situaciones de pareja, familiares o domésticas muy cotidianas. En la que por alguna razón, alguna aflicción, ya sea depresión, ansiedad, insomnio, drogas, se altera la percepción, hay estados alterados de la conciencia y eso permite que los personajes vean otros planos de la realidad. Son señales que vienen de fuera para revelarnos algo, ¿no? Y esa revelación es lo que nos, como que a los personajes les cambia algo, ¿no? El jurado destacó que la serie de cuentos versan sobre temas fantásticos, cuyos personajes quedan atrapados en mundos soníricos y liminales que abordan la relación entre la vida, la muerte y otros mundos del más allá, con un estilo novedoso. Se asoma lo fantástico, se asoma lo sobrenatural, esas son las señales distantes, ¿no? Este premio se entrega cada año con el propósito de reconocer la calidad literaria de las obras publicadas en México. Noticias 22, Oscar Cortés. El Congreso de la Ciudad de México reconoció la labor de tres científicos de primer orden. Vamos a conocerlos. Destacados académicos de la UNAM recibieron la medalla al mérito en ciencias 2021 ingeniero Mario Molina, que otorgó por primera vez el Congreso de la Ciudad de México. La distinción fue para la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro, quien recibió el reconocimiento en la categoría Proyectos o Trabajos Creativos que Desarrollen el Campo Tecnológico. El galardón también lo recibió la doctora en Investigación Biomédica Esperanza Martínez Romero en Investigación Científica. Ella es experta en el papel de las bacterias en el funcionamiento de los seres vivos. En la categoría Descubrimientos, Aportaciones o Propuestas se reconoció de manera póstuma al doctor Rafael Navarro González, científico mexicano que colaboró con la NASA y ayudó en el desarrollo de misiones como la del rover Curiosity, enfocado en la búsqueda de vida pasada y presente en el planeta Marte. El premio, que lleva el nombre de quien fuera el Nobel de Química en 1995, reconoce a quienes con su trabajo han destacado en cualquiera de los campos de la investigación científica. Vamos a una pausa. Regresamos con diversos temas, entre ellos cinematografía. Se publicaron los resultados del sondeo nacional 2021 de la iniciativa México Creativo Desarrollo Cultural Sostenible y, bueno, ya lo van a ver ustedes en la siguiente nota. Las cifras no son alentadoras precisamente, pero sí podemos ver una mejoría en el sector cultura con respecto al 2020. Vamos con más información. La Secretaría de Cultura, a través de México Creativo, presentó los resultados del sondeo nacional 2021 de percepción de impacto del COVID-19 en economía cultural y creativa. Es un ejercicio exploratorio que busca identificar, entender y contribuir a la solución de los retos que tiene este sector para su desarrollo. Quizá una de las grandes lecciones de la pandemia del COVID-19 en el ámbito cultural es que el mundo entero entendió que la cultura es un bien global común. Es un instrumento de salud pública que ayudó a sobrellevar la pandemia y es un motor importantísimo en el desarrollo de la economía del país. Además de un ingreso económico bajo durante el año 2021, también se identificó que el sector cultural fue la comunidad que más rápido se movió hacia la digitalización. Hemos visto que se aumentó un 19% de las actividades digitales y en ese sentido también ha habido un aumento en los ingresos al menos del 5%. Este análisis tiene la intención de generar mecanismos para mejorar las condiciones de vida de los artistas y creadores. Y quizá la conclusión final es que tenemos un gran reto que es fortalecer y consolidar los procesos de colaboración y la articulación entre sectores. Este diálogo que corre a toda velocidad y que nos toca desde el gobierno, desde las políticas culturales construir mejores mecanismos de vinculación. Ese documento está disponible en el portal México Creativo. Noticias 22, Oscar Cortés. Nuestra efeméride de hoy es el Día Mundial sin Tabaco. ¿Por qué conmemorar esta fecha? Karen Rivera nos explica en la siguiente nota. Desde la destrucción del medio ambiente hasta la causa de muerte de 8 millones de personas al año en todo el mundo son los efectos perjudiciales que provoca el consumo de cigarro en el planeta. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud estableció el Día Mundial sin Tabaco que se conmemora cada 31 de mayo desde 1987. El objetivo es informar a la sociedad acerca de los peligros que supone esta acción y las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, así como luchar contra la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. De acuerdo con la OMS, el cultivo, fabricación y consumo de tabaco envenenan el agua, el suelo, las playas y las calles de las ciudades con sustancias químicas y desechos tóxicos. Además, las empresas tabacaleras agravan innecesariamente la escasez de recursos y la fragilidad de los entornos naturales. El llamado es hacer conciencia de lo que implica el tabaquismo en el ciclo de vida de los humanos y también de los ecosistemas. Bueno, el Día Mundial del Tabaco es una propuesta porque la Organización Mundial de la Salud ha decretado, ha determinado que se trata de una epidemia. Así que, bueno, a partir de ello, el tabaquismo es considerado una enfermedad y por ello se ha trabajado esto en favor de la infancia, de la juventud y el derecho a la salud de todos los habitantes de este planeta. Hoy justamente el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una medida en la cual 11 puntos del centro histórico de la capital del país van a ser espacios libres de tabaco. El secretario de gobierno lo dio a conocer, Martí Batres. Justamente hoy empieza a ponerse en marcha esta medida y esto no solamente para los habitantes de la Ciudad de México sino también para los turistas, para los niños, para las familias que se dan cita en estos espacios tan concurridos de nuestra ciudad y que, bueno, vemos además de la contaminación que se puede producir la suciedad que queda después del consumo de un cigarro que se tira al piso la mayoría de las veces y vemos tapizadas las calles del centro histórico, una de las zonas más bellas de nuestro país con colillas de cigarros. Son 11 puntos en los cuales ya no se va a poder fumar entre ellos el Zócalo Capitalino, la Calle de Madero, el Empedradillo, los portales que están en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, entre otros espacios lo van a poder consultar ustedes. Está ya disponible esta medida en muy diversas redes sociales del propio gobierno de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues vamos a procurar alejarnos de este hábito que es considerado una enfermedad y para lo cual además hay muchas medidas que nos permiten combatirlo, hacerlo a un lado y aspirar a una vida mucho, mucho más sana. En otros temas les comentamos que 30 voces le rinden homenaje a Dolores Castro desde las páginas de una nueva antología. Con la ausencia de la maestra en la garganta, con la luz de su sabia palabra hecha poesía, por los diez compartidos y el oficio enseñado. Así es como Juana María Naranjo Zárate leyó su texto durante la presentación del libro Algo le duele al aire, homenaje a Dolores Castro en 30 voces, que fue presentado en la casa del poeta Ramón López Velarde. Esas 30 voces están en dos apartados. El primero que es un anecdotario breve donde hay participación de algunos escritores y luego ya el poema que cada uno de estos autores dedicó a la maestra Lolita. Roxana Elbridge Thomas, Miguel Eugenio Ortiz Magro y Telma Morales García son algunos de los escritores que respondieron a la convocatoria lanzada por Francisco Navarro para realizar este libro elaborado de manera artesanal y con un tiraje de 100 ejemplares. Para que exista un gran poeta primero tiene que habitar un gran ser humano y eso era Lolita, era la del trato suave, la palabra sabia, aquella mujer que era luz y de su luz todo contagiaba, lo volvía iridicente. Entonces, yo conozco físicamente a la maestra Lolita en el 2018 cuando se inaugura la casa del poeta Dolores Castro. Con Algo le duele al aire se rinde tributo a la poeta hidrocálida Dolores Castro quien falleció el pasado 30 de marzo de 2022 a los 98 años dejando un importante legado poético. Buscaba que la sombra estuviera siempre presente en los que escribimos el asombro es la fuente inmediata, o sea, el empeño de encontrar ese instante, esa sinfonía del instante y convertirla a través de la palabra en un poema, ¿no? Y ya me decía nunca pierdas el asombro Francisco, nunca lo pierdas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, vamos a cambiar de tema, un tema que resulta doloroso en el contexto actual de violencia que se vive en muy diversos ámbitos, en particular los defensores de derechos humanos, los defensores de medio ambiente y en este sentido la abogada especializada en derecho penal y defensora de derechos humanos Cecilia Monzón perdió la vida el pasado 21 de mayo tras un ataque en el municipio de San Pedro Cholula en Puebla. Este lunes se realizó una manifestación pacífica en el consulado de México en Barcelona en España. Grupos de mujeres y hombres exigieron el esclarecimiento del asesinato del activista a las autoridades de nuestro país por medio de una carta Elena Monzón hermana de la víctima manifestó su agradecimiento por la solidaridad de las personas de muy diversos ámbitos de la abogacía mexicana de la abogacía española de las organizaciones sociales de las organizaciones no gubernamentales feministas en fin y en este mismo documento también se pide que el caso no quede impune que se encuentre a los asesinos materiales e intelectuales que se evite cualquier filtro que dificulte la investigación y que bueno se llegue al fondo de lo que ocurrió con esta mujer que se dedicaba a defender los derechos humanos de otras mujeres de mujeres y de hombres así que bueno pues estaremos al pendiente de la investigación y les iremos informando sobre las conclusiones o los avances de la misma esta noche en nuestra sección zona violeta vamos a escuchar el comentario de Kimberly Armingol hablar de aborto es hablar de uno de los temas más polémicos que genera posiciones violentas contrastantes en este y en todos los países vas a ver lo que está sucediendo en este momento en el debate público en Estados Unidos justo mientras que en Estados Unidos parece que se va en retroceso en la discusión sobre el derecho y acceso universal al aborto en México hemos tenido avances notables en los últimos dos años la Suprema Corte de Justicia refrendó el derecho que garantiza el acceso al aborto por violación en todas las instituciones de salud públicas y privadas del país ¿qué significa? que las menores de edad en México pueden abortar en caso de violación pueden hacerlo en cualquier hospital sin la autorización de sus padres o sus tutores las menores no requieren una denuncia no tienen que ser revictimizadas es suficiente con una declaración bajo protesta de decir la verdad es cierto que esta norma existía desde 2009 pero los estados podían o no podían aplicarlo esto lo hacían a discreción la mayoría de las veces por cuestiones ideológicas o religiosas hay que recordar el caso en 2018 de la menor de edad que fue violada y embarazada con parálisis cerebral en Tapachula, Chiapas a ella no se le permitió acceder a un aborto sobre texto de que habían pasado más de 90 días la familia de esta pequeña no se detuvo llevó el tema a la Suprema Corte y lo puso en la discusión mediática gracias a todas esas mujeres valientes que exponen que luchan por sus casos y que fueron revictimizadas es que avanzamos en esta materia en México México ocupa el primer lugar en embarazo infantil entre los países de los CD también en abuso sexual a menores la mortalidad materna en menores de edad es altísima legislar el aborto no es promoverlo es permitir acceder a un servicio de salud pública de manera legal en México los abortos clandestinos son la cuarta causa de muerte materna y vale recordar las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar obligar a las niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana autonomía y libre desarrollo de la personalidad además revictimizante y una forma de violencia de género ninguna niña puede ser obligada a ser madre ni por el estado ni por sus padres madres o tutores bien por México y un aplauso para la Suprema Corte de Justicia todos los derechos para todos y para todas muchas gracias Kimberly por esta reflexión por este comentario antes de la pausa los invitamos a que no se pierdan debate 22 esta noche Gaby Tlaseca va a recibir a la Secretaría de Salud de Nuevo León Alma Rosa Marroquín Escamilla para hablar sobre la hepatitis infantil aguda tema importante no se lo pierdan nueve de la noche terminando noticias 22 ahí lo tienen una pausa regresamos México cuenta con una comunidad libanesa de enorme riqueza cultural y presencia económica y política cuál es la historia de los libaneses en nuestro país Carlos Martínez Azad nos lo cuenta en una publicación después de investigar en archivos familiares y de instituciones Carlos Martínez Azad logró reunir en el libro libaneses hechos e imaginario de los inmigrantes en México la historia de esta comunidad el propósito fundamental de este libro fue como usted dice un rescate pero un rescate de la memoria un rescate que pretende reconstruir la memoria de los que llegaron cómo llegaron en qué circunstancias llegaron cómo se adecuaron al país y sobre todo de qué forma ese es mi planteamiento central de qué forma encontraron su identidad las formas de entenderse los unos y los otros cuando venían de un territorio sojuzgado un territorio mermado por las guerras el libro publicado por la UNAM habla sobre los problemas que enfrentó la comunidad libanesa durante la revolución mexicana sus dificultades para ser reconocidos por el gobierno de México como ciudadanos de Líbano lo cual se logró hasta 1920 sus aportaciones a la cultura política y economía del país me imagino yo lo que podía hacer ese barrio de la Merced lleno de inmigrantes libaneses lleno de de judíos de italianos japoneses franceses de todo lo que apareciera porque lo que ahora denominamos el centro histórico de la ciudad de México en realidad era la ciudad de México era y era ese sitio particularmente el barrio de la Merced a lo largo del libro el cual puede ser descargado de manera gratuita nos deja ver como el ser libanés se transmite de generación en generación incluidas las alegrías penas y traumas creo que se hace una lectura amena cuando se van conociendo las vivencias las las dificultades por las que van atravesando y como las van resolviendo enfrentando y creo que creo que en ese sentido es un libro que puede que puede ser muy gozoso en la lectura Noticias 22 Alberto Aranda Bueno pues como vemos es una historia fascinante la de los libaneses en México llegan cuando aún es el imperio otomano aquí en México no se les conocía se le empieza a llamar pues turcos después bajo el mandato francés son sirio libaneses vienen de Montelíbano y posteriormente bueno se empiezan a integrar a la comunidad mexicana en términos políticos económicos con un gran poder con una enorme pujanza y después forman parte ya de nuestra historia precisamente Carlos Martínez tiene un libro que también es muy recomendable que acudan a él en el cual habla de la herencia cinematográfica de los libaneses en México por ejemplo ahí menciona a Mauricio Garcés este gran actor de los años 60 un comediante espléndido un galán cómico inigualable y también está Gaspar Enayne Capulina otro comediante también con Viruta y Capulina hicieron un dueto muy famoso de comediantes muy dirigidos al público infantil en su época y bueno pues más recientemente los hermanos Vichir José María Yaspik la muy famosa Salma Hayek forman parte de pues esta historia cinematográfica en la cual también hay cineastas importantes que la han retratado por ejemplo la película El paisano Jalil protagonizada y dirigida por ahorita les voy a decir cómo es posible que se me ha olvidado el nombre Joaquín Pardavé por Joaquín Pardavé este gran artista tanto dramático como comediante él encarnó a un libanés que tenía absolutamente todos los estereotipos de los libaneses la forma de hablar en fin el hijo se avergonzaba de él era una familia un tanto atípica para la sociedad mexicana se ubica en la época posrevolucionaria y bueno pues en realidad todos estos estereotipos por ahí se van quedando en el imaginario pero lo importante es el legado en el cine el legado en las artes el legado en la industria y la política de los libaneses en nuestro país y bueno hablando de grandes personajes hablando de de historia vamos a platicar acerca de una pieza que se aboca a la historia de Shakespeare de Cervantes y de Marlo que son invitados especiales en una puesta en escena creada con una peculiar técnica vamos a conocer esta propuesta de teatro de papel en la que el humor el drama la magia están presentes manuscrito 512 cuenta la historia de un pergamino mágico que hechiza a quien lo lee o lo toca un relato de aventuras que transita hacia el fondo del corazón donde pervive el anhelo de arrojarse al descubrimiento de un mundo totalmente expuesto y desencantado el montaje trae al presente a connotadas figuras de la literatura universal como William Shakespeare Miguel de Cervantes Saavedra y Luis de Camus no es un espectáculo solemne tiene muchos contrastes en la actuación hay una sátira y en la sátira siempre tiene humor un humor en este caso negro si esa sátira nos lleva a a repensar y hacer un juicio sumario a un sistema que que no ha producido más que devastación la actriz Annie Martelli quien también creó los maravillosos escenarios de papel en los que se sitúa la narración interpreta en escena una trama agridulce con grandes momentos de comicidad contrastado con agudas disertaciones sobre el genio creativo de los autores citados es decir pero siempre el conducto es el humor hay una digamos parte lúdica muy importante si la actriz baila se refiere a muchas situaciones muy críticas muy trágicas con mucha ironía la apuesta escénica tendrá temporada el 26 de junio en el foro 4 espacio alternativo del centro cultural helénico así es que invitamos a toda la gente interesada en que venga al teatro a ver todas las obras y específicamente esta historia fascinante del manuscrito 512 los esperamos noticias 22 paola sánchez oigan a propósito de teatro un gran actor que ha dejado huella en los escenarios pues está pendiente ahí su salud hace unos minutos se informó que ignacio lópez tarzo fue hospitalizado tras presentar síntomas de neumonía de acuerdo con declaraciones de su hijo juan ignacio aranda el primer actor de 97 años de edad se encuentra de muy buen ánimo está comiendo bien está muy lúcido los médicos aseguran que va a permanecer hasta 7 días en el hospital a su menos es lo que calculan y se ha descartado que tenga COVID-19 o influenza vamos a estar muy al pendiente de la salud de este gran actor de cine, teatro y televisión que ha hecho historia en los escenarios mexicanos le mandamos un gran abrazo si nos está viendo es muy cercano a Canal 22 así que bueno pues esperamos que pronto esté recuperado y aquí les vamos a dar la buena noticia seguramente ahora tenemos información internacional estas son las reacciones ante la inminente desaparición de la Academia de la Lengua en Nicaragua y también vamos a conocer un asombroso hallazgo en Irak la Academia Mexicana de la Lengua condenó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua ordenado por el gobierno del presidente Daniel Ortega la organización nacional acusó al gobierno de Nicaragua de atentar contra la dignidad de sus ciudadanos por ordenar el cierre de 83 organizaciones no gubernamentales locales incluyendo esta institución de acuerdo con el comunicado firmado por académicos como Eduardo Matos Moctezuma reciente ganador del premio Princesa de Asturias durante más de 93 años la Academia Nicaragüense ha velado en esa región por la cultura la educación y el desarrollo de la lengua que nos une el español postura que se suma a la condena que hizo la Real Academia de la Lengua Española en el río Tigris un grupo de arqueólogos descubrió los restos de una ciudad que existió hace 3.400 años el asentamiento pudo observarse debido a la sequía extrema que vive Irak en las aguas de la presa de Mosul el dique más grande de la región se piensa que esta ciudad que cuenta con un palacio y varios edificios grandes podría ser la antigua Saquicú un centro importante en el imperio Mitanni que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria entre el 1550 y 1350 antes de nuestra era los vestigios se encuentran en buen estado de conservación a pesar de estar hechos de ladrillos de barro secados al sol y es de particular interés el descubrimiento de 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas de arcilla que pueden ser cartas los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información importante sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región bueno pues mucha polémica ha desatado este tema que ya les adelantábamos ayer sobre la posible o inminente como decíamos desaparición de la academia de la lengua en Nicaragua para ello hay que pensar que hay 23 academias correspondientes la real academia de la lengua española que tiene su sede en Madrid tiene sus correspondientes en el resto de países o gran cantidad de países en los cuales se habla lengua española sin embargo cada una de estas academias es independiente recoge cuáles son las formas del habla de los usuarios de la lengua se comunican entre ellas son academias que no son normativas precisamente son descriptivas dan a conocer cuáles son los cambios que se van realizando en el caso de América Latina pues es una lengua muy viva muy dinámica que tiene transformaciones y en las cuales se han integrado hablas por ejemplo las más de 60 lenguas que tenemos y con sus variantes lingüísticas en nuestro país forman parte también de estas variantes lingüísticas que ya se han integrado a la lengua española así que bueno pues importante que se siga promoviendo esta diversidad lingüística que se sigan recogiendo las transformaciones que tiene nuestro idioma en los distintos países y pues preocupante que pueda desaparecer alguna de estas instituciones correspondientes y que son completamente independientes independientes y dignas de todo nuestro respeto porque realizan una labor importante como es el caso de la Academia Mexicana de la Lengua y bueno en temas que tienen que ver con otro ámbito sabían ustedes que en los sistemas montañosos se alberga la cuarta parte de las formas de vida vegetal y animal del planeta bueno pues el festival del que les vamos a hablar a continuación busca dar a conocer esta diversidad el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos con la complicidad del programa Alas y Raíces Puebla invita al público a conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente con la cuarta edición del Festival Alas sobre Rieles evento para toda la familia conformado por más de una veintena de actividades entre charlas talleres exposiciones proyecciones de películas y presentaciones artísticas el festival si tiene una vocación muy clara de protección de sensibilización en torno al cuidado del medio ambiente es un festival que está dirigido al público familiar este año el festival busca fomentar la reflexión sobre las formas de vida y expresiones bioculturales que tienen lugar en los ecosistemas montañosos los cuales albergan una cuarta parte de las especies vegetales y animales del mundo en el dos mil veintidós pues nos hemos unido también a esta conmemoración del año mundial de las montañas de la sustentabilidad en las montañas y pues por eso decidimos también nosotros orientar el festival a la discusión sobre este tema entre las actividades más importantes del festival se encuentran las jornadas de avistamiento de aves que este año sucederán el sábado cuatro y domingo cinco de junio es muy importante esta actividad porque justo el festival inició con esta actividad es decir iniciamos con el avistamiento de aves y de ahí bueno pues fue creciendo hasta convertirse en un festival las actividades del festival alas sobre rieles vida en la montaña un viaje entre nubes son gratuitas y se llevarán a cabo de manera presencial en el museo nacional de los ferrocarriles mexicanos hasta el 5 de junio mientras que las actividades virtuales podrán seguirse en su página de facebook para noticias 22 César H. Meléndez bueno si pensándolo bien la verdad es que tenemos un territorio sumamente accidentado la sierra madre oriental occidental la cordillera neovolcánica la sierra del sur y esto da una enorme diversidad a la flora y a la fauna de nuestro país así que los avistamientos desde las alturas por ejemplo de aves son de verdad un espectáculo que no hay que dejar de lado y sobre todo proteger siempre mencionamos aquí la importancia de proteger ese medio ambiente esos ecosistemas que son muy frágiles aunque no lo parezcan y los cuales estamos dañando con la presencia humana hacer estos avistamientos hacer estos recorridos en estas zonas topográficas tan interesantes están accidentadas resulta atractivo pero siempre respetando a las aves que podamos ver a las especies animales a la vegetación con la que nos encontremos para conservar esta diversidad biológica de México y ahora les comentamos que representantes del programa cultura comunitaria sostuvieron una reunión con el secretario de cultura de Tlaxcala Antonio Martínez Velázquez y su equipo allí se dio un balance general de las actividades emprendidas por la Secretaría de Cultura Federal en el Estado durante el 2021 en total se realizaron ocho carteleras de convite cultural y este 2022 se les va a dar seguimiento a cada una de estas actividades durante el encuentro se propuso la realización de un jolgorio cultural y también cine sillita del que hemos platicado aquí en diversas ocasiones que son formas de presentar el cine de manera que no sea necesario tener las grandes salas cinematográficas esto en el municipio de Benito Juárez lo que va a permitir fortalecer el programa cultura comunitaria así que bueno pues ahí están todas estas actividades a las que les iremos dando seguimiento la fuerza de la amistad es tema central de la pieza escénica quienes están a tu lado es una obra en clave de comedia que se presenta en el teatro La Capilla hasta el 27 de junio se presenta en el teatro La Capilla la puesta en escena quienes están a tu lado escrita y dirigida por Angélica Rogel a partir del cuento de Juan Carlos Sonetti Jacob y el otro se trata de una comedia melancólica de sabor agridulce sobre la amistad el fracaso y el inexorable paso del tiempo los años como van mermando en las amistades y como también vamos viendo las frustraciones de la otra persona como cuestionarnos mucho qué es el qué es el éxito cómo se comparte ese éxito con amigos Quienes están a tu lado sigue la historia del excampeón de lucha Jacob Van Oppen y su representante Orsini quienes han dejado atrás sus mejores años ambos recorren los pueblos y ciudades de América Latina en busca de oponentes para el veterano luchador las contiendas suelen estar amañadas para que el excampeón no corra el riesgo de perder al menos así sucede hasta que llegan a Santa María donde la amenaza es real ni uno es ya el el manager ni el otro es el campeón que era y qué pasa cuando te enfrentas sobre a eso a una realidad contundente la obra se construye a partir de un juego escénico en el que la improvisación y la escena ensayada se entremezclan hasta el punto de ser indistinguibles los encargados de hacer lo posible son los actores Juan Carlos Medellín y Fernando Villa ellos como intérpretes tienen que estar todo el tiempo conectados con momentos en los que van a cortar o momentos ensayados donde tienen que integrar cosas que el público les dio entonces siento que eso actualmente y al espectáculo le da una vida distinta quienes están a tu lado se presenta en el teatro La Capilla todos los lunes a las 8 de la noche hasta el 27 de junio para Noticias 22 César H. Meléndez atención escritoras y escritores ya está disponible la convocatoria del premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero los participantes deberán presentar un trabajo inédito escrito en español o en cualquier lengua incluida en el catálogo de lenguas indígenas nacionales la temática es libre el escrito debe contar con un mínimo de 80 y un máximo de 300 cuartillas las candidaturas se van a recibir a través de la plataforma digital de los premios Bellas Artes búsquenla por ahí ya tenemos la descripción de la página para que tomen nota y cualquier buscador los va a llevar hacia esa dirección la recepción va a ser hasta el lunes 11 de julio y el fallo se va a dar a conocer en la cuarta semana de septiembre quienes ya tengan preparado un trabajo estén por hacerlo inmediatamente mándenlo a esta dirección viendo anteriormente todas estas bases teniéndolas muy muy claras vamos a una muy breve pausa la investigación periodística es tendencia en redes sociales es el mayor privilegio que hemos podido tener se llevó a cabo la entrega de la edición 39 de los premios Ortega y Gasset de periodismo 2022 en Valencia España este año los ganadores fueron Wilfredo Miranda y Carlos Herrera representantes del equipo de divergentes medio nicaragüense reconocido en la categoría de mejor cobertura multimedia por analizar la situación de represión que se vive en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega también fue ganador el equipo del periódico El País que investigó la pederastia en la iglesia española y la mexicana Sashenka Gutiérrez quien recibió el galardón a la mejor fotografía por una imagen en la que se muestran las cicatrices y la crudeza del cáncer de mama estos premios creados en 1984 por el diario El País reivindican el buen periodismo y promueven la defensa de las libertades la independencia el rigor la curiosidad y la pasión de quienes lo ejercen Oigan además están dotados de 15 mil euros y una obra gráfica de Eduardo Chillida que bueno no está nada despreciable Tres pueblos originarios presentan un plan de justicia respeto y bienestar ante los gobiernos locales Autoridades indígenas de los pueblos wixrarica nacheri y odam de los estados de Jalisco Nayarit y Durango en colaboración con diversas instancias del gobierno federal analizaron las problemáticas que viven sus comunidades y elaboraron propuestas de solución para los temas relacionados con la tierra el territorio los recursos naturales el medio ambiente los centros ceremoniales y los sitios sagrados la idea es construir un plan de justicia que tenga como pilares a la unidad el respeto el entendimiento recíproco y el bienestar integral en las reuniones plenarias desarrolladas en el municipio de Jesús María Nayarit participaron representantes de dependencias e instituciones invitadas autoridades tradicionales y agrarias así como observadores de derechos humanos y activistas entre los principales temas que se dialogaron los representantes indígenas solicitaron que no se otorguen más permisos para la realización de megaproyectos que se establezca un programa de fortalecimiento de la transversalidad y equidad de género y que se garantice la seguridad en las comunidades les interesa la historia y la antropología bueno pues pongan mucha atención a lo que les presentamos enseguida el instituto nacional de antropología e historia invita a participar en la vigésima cuarta edición del premio Antonio García Cubas 2022 que reconoce al mejor libro y labor editorial en los ámbitos de la antropología y la historia y fomenta la producción escrita en torno al patrimonio cultural de México el galardón incluye 11 categorías entre las que se encuentran novela histórica obra infantil obra juvenil libro de texto escolar y libro de arte para esta edición se sumaron dos nuevas libro electrónico científico dirigida al público académico especializado y libro electrónico de divulgación que convoca a todos aquellos que desean postularse con un ensayo relato crónica o reportaje la invitación a participar está abierta para instituciones públicas y privadas editoriales nacionales ya quienes publiquen libros sobre antropología física social arqueología etnología historia lingüística o conservación del patrimonio se otorgará un único premio en cada categoría y la convocatoria estará abierta hasta el 5 de agosto los interesados pueden solicitar las bases al correo electrónico promociónfila arroba ina.gob.mx el artista plástico y cineasta francés Dominique Jonard realizó un destacado trabajo con niños de comunidades indígenas en nuestro país una iniciativa busca preservar su legado Dominique Jonard llegó a México en 1977 para desarrollar una carrera en la plástica pero sobre todo en el cine generado con niños de comunidades indígenas cortometrajes creados con dibujos que constituyen un singular acervo que ahora es resguardado y catalogado por su hija luego de la muerte del creador en 2018 entre el 2018 2019 como que yo y mi mejor amiga en Leilani empezamos a pensar en cómo podríamos hacer el archivo pero fue sino hasta el 2021 con el apoyo de Focine de acervos cinematográficos en una convocatoria que nos empezó a consolidar el proyecto en cercana colaboración con los niños y niñas Jonard conservó gran cantidad de materiales en múltiples soportes desde papel fotografías videocassettes y discos que ahora son clasificados en cuatro grandes fondos en el archivo Dominique Jonard contamos con cuatro fondos tenemos el fondo audiovisual el fondo fotográfico el fondo gráfico y el fondo documental el audiovisual tendremos todos los materiales de cortometrajes y películas el fotográfico tenemos el registro del proceso de los talleres y de las películas el fondo gráfico son los mismos materiales que producían los niños con mi papá y el fondo documental son todo el registro y los documentos de un proceso cinematográfico actualmente Noyuli Dominique Jonard resguarda este acervo ya clasificado en una instalación diseñada para este propósito apunta con este trabajo a la difusión de la creación de su padre valiéndose de recursos tecnológicos y contemplando la donación de los acervos físicos En primer resguardo pues se apunta justo a lo digital a que en algún momento esté en una plataforma o en un repositorio digital donde las personas puedan acceder a ello pero en cuanto a lo físico que es un poco lo más contemplado lo más complicado pues podríamos estar pensando en donarlo hacia alguna institución como por ejemplo la Cineteca la Filmoteca nosotros estamos en Morelia Michoacar entonces también está aquí la UNAM A ver cuánto gane hoy 10 mil 50 mil 60 mil 22 Víctor Gaspar ¡Ay, güey! Les pedimos recordando al compositor y bióloga en vista francés Maran Maré a 366 años de su natalicio bueno yo creo que ya la han visto pero todas las mañanas del mundo es una película protagonizada por Gerard Depardieu que retrata el interés de Maran Maré de ser un gran intérprete de la viola de la gamba una película de Alan Conno que vale mucho la pena y por lo pronto disfrutar de esta música muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!